Música Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de New Super Luigi Bros. 10 Esta sería la parte 4, comencemos Con Luigi, mundo 2-2, tenemos 15 vidas Ay, 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 estamos en el mundo de las palmeritas Uy, a ver, ¿cómo se llama el que está ahí? Si saben su nombre, pónganlo en sus comentarios, toma por tu carroña payasazo, vamos para acá Ay, 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 la nubecita, tomase la nubecita A ver, vamos a fijarnos que hay mejor a la izquierda Uy, miren, malichero, me ajusto, me iba yo por la izquierda A lo mejor vamos por acá nomás Yo iba a ir por la izquierda y para la buena suerte fuimos por la derecha Ok, vamos por acá, chancamos aquí Pum, pum, pum Chancamos acá Uy, sigue la nubecita la risa Lara, 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 lara Ay, ay, la segunda moneda estrella Otra vez vuelve a aparecer el loco de la monedita Uy, la planta piraña me... me dio una super mordida Vamos por acá Uy, oh, sumocho Uy, no quiero morir, ¿eh? Con cuidado Ah, unguito Bien Crecí Toma, por tu carroña Corre, corre, corre No quiero morir, ¿eh? Bien, 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 bien Here we go Ok, estoy chatito, así que mejor me pongo acá mi florcita de fuego No quiero morir Estamos todavía en la racha de cero muertes Estamos con suerte todavía Bien, otra moneda estrella Ya tenemos las tres monedas estrellas Ahora sí estoy tranquilo Gracias por todo su apoyo que está teniendo en un Super Luigi Bros. 10 Está chévere el juego, me está gustando bastante Vamos por acá Bien, llegamos a la meta A ver Vamos por acá, tomamos un vuelo Jerónimo Uh, mil puntos nomás Yeah for me, Luigi Yeah for me, Luigi Bien, Luigi, bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Tenemos las tres monedas de estrella Ok Por acá ya está Go, Luigi Mundo 2-3 Estamos con 16 vidas Seguimos acá en el mundo de las pirámides egipcias Ay, ay, ay Estamos en Underworld La, 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 la La, 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 la La, 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 la A ver, vamos a ver qué hay arriba Oye, Epe Bien, bien, bien Ahí está la primera moneda estrella de este mundo Vamos por acá Vamos por acá A ver Bien, ya tengo estrellita Yo estoy más tranquilo Estrellita, diga Florcito de fuego Vamos por acá Pum, pum Sentó un bombazo Hace recordar a SmackDown A ver qué hay por acá Nada, moneditas nomás Pura moneditas Moneditas, moneditas, monetotas Bien Quiero agarrar todas las monedas posibles Ya que acuérdense que con 100 monedas Tenemos una vida Así que vamos con cuidadito A ver, qué hay por acá No, no hay nada por acá Tengo que irme hacia la izquierda con todo Vamos, bien Uf ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Da risa como a la luna Ahí, ahí, ahí Corre como los niños de Naruto Da risa Toma por tu carroña Tenemos otra moneda estrella Llevamos dos Ok, es por acá creo Bien, vamos a un checkpoint Vamos Eso significa que estamos por la mitad del juego Y si pierdo algo Ya me aparezco de ahí, ¿no? De la banderita A ver, ¿qué hay acá? Ajá Monedita nomás ¡Ay ya! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! La técnica de caminar sobre el agua Lo que le enseña este Jiraiya Naruto ¿Me acuerdo? Caminar sobre el agua El Jutsu de caminar sobre el agua ¡Ay, ay, ay! A ver Primero quiero ver qué hay acá arriba Oye, ¿no puedo subir? ¡Ay, ay, ay! No, mejor me regreso No he visto qué hay en el otro lado Vamos para acá ¡Ay, ay, ay! Jutsu de caminar sobre el agua Ok, hagamos los sellos otra vez ¡Pum! Iru, Iru, Dinosauru No me acuerdo cómo se llama Cómo, cuáles son los sellos Ok, están las moneditas Yo pensé que habría moneda estrella acá No hay nada No hay nada Oye, ¿qué? Magia Parece solita la moneda Vamos por acá No hay nada más ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Laranarana 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 ¡Uso mucho! Ahora sí, vamos con tranquilito Por acá 55 monedas ¡Uso mucho! Eso era una super planta piraña La madre de las plantas pirañas es esa Ok, por arriba Mejor por acá Florcita de fuego Fireflower Laranaralara Laranarana ¡Uso mucho! Bien Está la plantita piraña ¡Uso mucho! ¡A su machete con una gripe! Eso es tornudar cada rato ¡Uy! Ya, ya vi la otra moneda estrella Acá está que hace mucho frío No sé si allá en sus países también está el clima así Pero acá en Perú Ya, hasta que me quiere dar gripe Para estornudando Con la nariz tupida Hasta que salen los mocos y todo eso A ver, vamos por acá Mejor corro con todo Jerónimo ¡Bien! Y agarramos la tercera moneda estrella Bien Ahí está Toma por tu carroña Ahora sí ¡Haya! Si les gustan los juegos de redes de canal indicado para ti Puedes seguirme en Twitter Y darle like a la página de Facebook Que está debajo del video En la descripción Subo un video diario Siempre y cuando no se vaya el internet Bien 2000 puntitos Y creo que dejaríamos este capítulo acá Para descansar Sigan apoyando el gameplay de New Super Luigi Bros Ya falta poco para arreglar el play Y subir puro GTA San Andreas Go Luigi Mundo... Mundo honguito Estamos en UK Box O Kinopio Como dicen algunos El poder del caparazón azul Muy bien Entonces dejaríamos este capítulo acá Para el siguiente jugar en el castillo Gracias por haberme acompañado Espero serían divertidos Sí, quiero pagar 5 moneditas Ok ¿Guardar? Claro que quiero guardar Guardando Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego